Quiero trasladarles a todos ustedes la siguiente inquietud. ¿No les parece que Carrascal es de esos jugadores que podría tener una convocatoria a Selección Colombia? ¿No les parece que Luis Paz es un jugador de esos perros de caza que marca constantemente en cualquier momento el técnico Queiroz podría mirarlo? ¿O no les parece que Sierra es un jugador cumplidor tanto en ataque como en defensa que en cualquier momento puede ser observado? Pero voy más allá. ¿No les parece que Dubán es un jugador, hablo de Guevara, desequilibrante, con diagonales especiales que le podría servir al combinado nacional? ¿Lo que pasa es que aquí sucede algo muy especial? Solamente convocan jugadores que pertenezcan al cuadro atlético nacional y de pronto a algunos que pertenezcan al Junior de Barranquilla. Pero jugadores de la ciudad de Cain no olviden a mirar para la Selección Colombia sino para la Sub-20. Pero nadie los mira para el combinado nacional de mayores. Alguien me dirá, hay superlativos en Europa jugando en México por encima de los nombres que he dado. Dígame cuáles. Barrios, excelente. Lerma, también. Pues hombre, ni más faltaba. Mateo Zuribe, claro, también puede ser. Pero bueno, estos jugadores que acabo de mencionar no solamente quedaron campeones, sino que parece que la pandemia no nos hubiera afectado porque llegaron con buen estado físico, buen trabajo físico, que no solamente depende del cuerpo técnico, sino que además del cuidado del jugador y además con la aplicación táctica con que habían terminado. Y nos sorprende a todos. Pero hay que volver a mirar. Lo primero es que la prensa de Bogotá hace cólogo a todo lo que sea por fuera de Cali. Pero acá en Cali hay varios. En esta ciudad hay varios. En tanto en Cali y en especial en el América, en este momento, que pueden ser observados y convocados. No creo que esté diciendo un exauruto. Un abrazo.